...círculos oscuros y que ahora círculos rosas, solo eso es mérito más que suficiente. No se va a despolitizar como dice Correa, muy por lo contrario, se toman por asalto el control del sistema universitario en el Ecuador. Y como dijo Che Guevara, habrá resistencia, pelea, si se quiere imponer esta ley, si se quiere desmovilizar a las universidades, si quiere aniquilar su espíritu crítico y ser defensores de la soberanía y los derechos del pueblo cuando son conculcados por gobiernos tiranos, principio fundamental de la lucha de las universidades en el Ecuador. Se crea una Secretaría Nacional de Educación que no existe y está por encima de los dos organismos que sí contempla la Constitución. Pero resulta que estos dos organismos, presidente, tienen que actuar o todos sus actos administrativos son siempre y cuando tengan el informe de la Secretaría de Educación Técnica que es impuesto por el Ejecutivo, por el gobierno de turno. Es decir, aquí se habla entre las facultades que le dan a estos tres organismos, organismo uno ilegal e inconstitucional como la Secretaría, la capacidad para intervenir, la capacidad para cerrar, la capacidad para clausurar universidades y la capacidad para decir quiénes reciben rentas y quiénes no. Se impondrá la política del chantaje. Universidad sumisa, jóvenes con bozales serán buenas universidades y por lo tanto tendrán recursos. Pero universidad comprometida con su pueblo, que luche y combate por la patria nueva y el socialismo y contra los privilegios, los grupos de poder y las políticas antipopulares, los gobiernos de turno no tendrán entonces recursos y serán deficientes. Esa es la política que quiere imponer este proyecto de ley presentado en los términos que ha formulado la Comisión de Educación a través de la mayoría oficialista, país, socialista y ADE. Ellos son los autores de este informe de mayoría, compañeras y compañeros. Por eso le pido con todo respeto al señor Ayala un poco ser más coherente, pues. No hay discrepancia, pero su representante socialista firma por este informe que aniquila la autonomía universitaria. Eso no es ser consecuente con la lucha y los principios del sistema universitario. Quiero decirles también que no es cierto entonces que el Ejecutivo tiene que decidir intervenir en el sistema universitario. Artículo 147, número 3 de la Constitución. Atribución al Presidente de la República. Y escuchen bien, compañeras y compañeros. Dice, tendrá la facultad de definir, dirigir las políticas públicas en la función ejecutiva. ¿Quién les ha hecho creer que las universidades es un apéndice de la función ejecutiva? Totalmente equivocados. Somos partidarios que el Ejecutivo debe estar allí, pero no para presidir o dirigir los organismos del sistema universitario. Tan pobre como los que sostienen este informe de mayoría es el concepto de calidad de la educación. Solamente la reducen a tres niveles. Entonces, a excelencia de la calidad, se habla también de que calidad es la búsqueda y la producción y transmisión de conocimiento y del desarrollo del pensamiento. Y calidad, ¿por qué no se valora en cuánto y tanto cumplen los objetivos y principios fines de la educación en la universidad? ¿Cuánto se involucra la universidad en los aportes y desarrollo de la nación y los pueblos del Ecuador? Si generan o no ciencia y tecnología, eso no le importa al Ejecutivo, porque sabe usted, Presidente, y con esto concluyo, no entregan un solo centavo para la ciencia y la tecnología, situación que nosotros la planteamos, como se atenta el derecho a la estabilidad laboral de los maestros. Concluyo diciendo y pidiéndole, Presidente, los cinco minutos que tenemos adicionales los asambleístas. Ojalá que esto se cumpla de la Asamblea. Ya varios plenos se vienen burlando del pedido de varios asambleístas de este derecho que tenemos. Ojalá que se respete para seguir desarrollando algunos elementos que nos parecen que tienen que ser superados para tener una ley que haga cambios en el Ecuador. Gracias, Presidente.